Tened cuidado. Han visto a varios uniformados por aquí. ¡Hijoputas! ¡Espera! ¡Hecho! ¡Vamos! ¡Explosivo puesto! ¡Ojo! Vale, todo en orden. ¡Joder! ¡Me han dado! ¡Joder! ¡Me han dado! ¡Tengo un puto pie en la tumba! ¡Tengo un puto pie en la tumba! Un segundo, que te doy cuerda. ¡Gracias! ¡Cúbreme! ¡Voy a curarme! Vale, todo en orden. ¡Me han herido! ¡Ey! ¡Un turista! ¡Vámonos! ¡Potemos irnos! ¡Potemos irnos! ¡Joder! ¡Ahí! ¡Mi formado ha caído! ¡Mi formado ha caído! ¡Date prisa, joder! ¡Cara Palmo! Un segundo, que te doy cuerda. ¡Aaah! ¡No! ¡Joder! ¡Gracias! Joder, no puedo seguir así. ¡Uno más! ¡Me han dado! ¡Vamos! ¡Eh, cúbreme! ¡Espera! ¡Vámonos! Vale, joder. ¡Está abatido! ¡Espera! ¡Está abatido! ¡Espera! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Luciérnaga! ¡Tened cuidado! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Muera, pierna! ¡Joder! ¡Yo te doy fuerza! ¡Gracias! ¡Joder! ¡No puedo seguir así! ¡Sí! ¡Mira eso! ¡Joder! ¡Ya! ¡Joder! ¡Ajá! Un segundo, que te doy cuerda. Por un pelo. ¡¿Cómo va?! ¡Ese ha muerto! ¡Hecho! ¡Vamos! Podemos irnos. Ese ya no se levanta. ¡Eh! ¡Cúbreme! ¡Vámonos! ¡Está abatido! ¡Uno más! ¡Hecho! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Tengo que vendarme! ¡Vámonos! ¡Hecho! ¡Vamos! Podemos irnos. ¡Explosivo puesto! ¡Ojo! ¡Vale! ¡Codo en orden! ¡Ah! ¡Hecho! ¡Hecho! ¡Vamos! No puedo seguir así No veo una mierda Vámonos ¡Rezagado! 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 ¡No quedan muchos! ¡Seguid así! ¡Hecho! ¡Vamos! ¡Un caballero! ¡Vamos! Solo quedan unos cuantos Acabemos con ellos A ver cómo le sientas ¡Espado! ¡Mierda! ¡Voy que lo tiro! Ese ya no se levanta ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias!